Y estos son los 10 álbumes de K-Pop más vendidos para el primer tercio del 2021 Con 4 meses del 2021 ya pasando, ya han habido tantos nuevos y divertidos regresos y debuts del K-Pop lanzados este año Si bien la mayoría de los álbumes más vendidos del año hasta ahora son de grupos de idols y solistas mayores y más experimentados Uno de los 10 primeros es de un grupo novato con solo su segundo álbum Estos son los 10 álbumes de K-Pop más vendidos del 2021 hasta ahora 10 Kickback de Way B Lanzado el 10 de mayo del 2021 con la canción principal Kickback Kickback, que es el tercer mini álbum de Way B, ha vendido 349.8 copias en 2021 9 All Yours de Astro Lanzado el 6 de abril del 2021 con la canción principal de On All Yours Que es el segundo álbum de estudio de larga duración de Astro, ha vendido 359.000 copias en 2021 8 Resonance Part 2 de NCT Lanzado el 23 de noviembre del 2020 con las canciones principales de Night in Love y Work It Resonance Part 2, que es la segunda parte del segundo álbum de estudio de larga duración de NCT, ha vendido 345.4.000 copias en 2021 7 Lilac de IU Lanzado el 26 de marzo del 2021 con la canción principal de Lilac Lilac, que es el quinto álbum de estudio de larga duración de IU, ha vendido 373.8.000 copias en 2021 6 Zero Forever Part 2 de ATS Lanzado el 1 de marzo del 2021 con la canción principal de Fireworks, I'm the One Zero Fever Part 2, que es el sexto mini álbum de ATS, ha vendido 399.9.000 copias en 2021 5 The Renaissance de Super Junior Lanzado el 16 de mayo del 2021 con la canción principal House Party The Renaissance, que es el décimo álbum de estudio de larga duración de Super Junior, ha vendido 455.5.5 copias en 2021 4 Border Carnival de Epifen Lanzado el 26 de abril del 2021 con la canción principal Drunk Dasset Border Carnival, que es el segundo mini álbum de Epifen, ha vendido 522.1.000 copias en 2021 3 Art de Rosé Lanzado el 16 de marzo del 2021 con la canción principal de On The Ground Art, que es el álbum debut de Rosé, ha vendido 562.9.000 copias en 2021 2 B de BTS, lanzado el 20 de noviembre del 2020 con la canción principal de Lives Goes On B, es el quinto álbum de estudio de larga duración de BTS y ha vendido 949.8.000 copias en 2021 1 Bambi de Bacune Lanzado el 30 de marzo del 2021 con la canción principal de Bambi Bambi, que es el tercer álbum de estudio de larga duración de Bacune, ha vendido 1.01 millones de copias en 2021 1 Bambi de 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 Bambi de